¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Tú at the port? As a matter of fact I am. Sitting in my little fortified panic room. It's Russian made and impossible to open. And I'll just wait for Castile's reinforcements. Great. I'll swing by the same spot. Look, backpack. If it's just you coming to see me, let's talk the situation over. He'll be alert. I won't. Shit. But what's pretty frozen is what it is. We have to move. We have to move. We have to move. We have to move. Danny, forget about the rest of the oil tanks and get to the port. Ya voy. Yelena, we did it. Si, Danny. Some... I think we were cut off. Go to the port right now. It's time to put an end to McKay's invasion on this island. We will make that Yankee pay for what he did with us. And end Castile's rule over El Este. Danny, I just got word McKay is hiding in the warehouse in his office. My idiot is mine. Guys, 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 guys. The momentum is shifting. If you don't make a stand against the Koreas here, you're gonna lose. Now go out there... And fight for Castile! Come on. I heard McKay's in there! Thank... Sh... I heard McKay's in there! Here! Forza! 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 Danny, I don't know what Libertad's policy is, but La Morale doesn't take prisoners. Especially fuckers like McKay. Remember that. I will. I will. How's it going there, backpack? Listen. I'm running late, so... Mierda. My brother. Uh-uh! No! Ah! Ah! Ah-ah! Ah-ah! Ah-ah-ah! ¿Qué es lo que pasa con los invaders? No hay idea en la cabeza si se pierdan. Mckay tiene que estar en uno de esos barrios. ¡Vamos, Lucky! ¡No, stop! ¡Vamos! 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 Elena, si el Yankee era en ese barrio, ¡es un dead man! ¡No, no! Mckay está en el barrio más allá. ¿Estás seguro de esta vez? La Zinta es de uno de los barrios. ¡Es en ese barrio! ¡Suscríbete al barrio! ¡Esta intel viene de una de los barrios de Gilberto. ¡Está en ese barrio y tiene una visión sobre él! ¡Está en mi camino! ¡Gilberto va a llegar a la línea! ¡Hola, Johnny! ¡Tengo algo de las cosas! ¡Mi chameleon en el barrio de la barrio! ¡Sabotógeo el engine! ¡Suscríbete al barrio de la barrio! ¡No, no! ¡Gilberto va a llegar a ese barrio! ¡Ahora y tus chameleons son gigantes! ¿Quieres que te pido más? ¡Gracias por ver si me guayaré! ¡Habamos! Cuando encuentro a Mickey, ¡hájame sufrir! ¿Por qué no están peleando más? ¡No se vayan a la mierda! 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 ¡No hay algunos vehículos aquí! Creo que el otro chico ha más. ¿Y Mickey? No lo veo, voy a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 No. La moral es buena de su propio. ¿Es cierto? Nos ayudaremos a matar Castillo. Pero también nos vamos a mantener una atención en libertad. ¿Quieres que me confiere a este abuelo abuelo para arreglar a Ariadna? No. Nosotros luchamos. Nosotros no seguimos. Me gusta esta. Nosotros son dos. Si una esperanza. Es... Siguiente revolución de la revolución del 67 como sueño. ¿Que estos muertos eran héroes? Ellos destruirán tu futuro, como ellos lo hicieron mi papá. Cuando miras en tus ojos, veo liones. Libertad. La moral. Mujeres de 67. Estas son liones. La verdad, son todos conocidos por el mismo nombre. Terrorista. Tengo una visión. Para construir el paradiso. Pero estos terroristas han asegurado que el costo del paradiso será sangre. Dejamos que sea la última revolución. Dejamos que la victoria a los lios. Coño. ¿Qué es youtuber aquí? Gracias. Gracias, Clara. I'm not sure it was the right one. What matters is you're making a difference. With McKay gone, you've cut a lifeline for the regime. But we can't march on Esperanza without the Monteros and the Legends. With their help, we can free Yara and put Castillo in the ground. Viva Libertad! Yes! 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 How are you? Yes! Hello? Yes! ¡Ja, ja, ja!